En este video, te presento 10 aplicaciones de la inteligencia artificial, realmente increíbles, que, quizás no conocías. Así que, entérate. Número 1 AEMIN, Technology, consiste en un cerebro artificial, sin conciencia, le permite a la máquina ir aprendiendo a medida que se interactúa con ella. Es capaz de procesar el lenguaje e interpretar lo que una persona quiere decir. ¿Te imaginas? 3. Podría ser un asistente de ventas, un sustituto en algún centro de atención telefónica o algún programa para el servicio interno de cualquier compañía, su enfoque está pensado en cómo pensamos los seres humanos, incluso podría comprender a los clientes y a su vez atenderlos. AEMIN, comprende la situación emocional de las personas y no solo el sentido de las frases. Número 2 El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, crea un sistema que le permite controlar su hogar, Jarvis, un mayordomo virtual. Jarvis puede distinguir a los miembros de la familia de Zuckerberg. Aprende sus diferencias y patrones, aspecto que hace particulares. Su creador puede hablarle a través de su computadora y su teléfono para tener el control de sus luces, temperatura, reproductor de música y las cámaras de seguridad de su casa. El sistema incluye varios paradigmas de inteligencia artificial, tales como el procesado y comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, y, lo más importante, la capacidad de aprender con la experiencia. Número 3 En su afán de crear un intelecto artificial equiparable al skinnet de la saga Terminator, una compañía rusa ha finalizado las pruebas del sistema de programación Unicum, diseñado para el control grupal de robots. Actualmente se está estudiando la introducción de dicha tecnología en los equipos robóticos civiles y militares, incluidos los aviones no tripulados. Gracias a este software, los equipos pueden realizar tareas civiles y militares individualmente o como parte de un grupo y sin participación humana. Número 4 A solicitud de DARPA, Boston Dynamics, crea BigDock el cual es un robot, perro de la familia LS3, el Leger Squad Support System, diseñado para carga, transporte y otras actividades inocuas de militares estadounidenses. Las primeras versiones de BigDock datan de 2008, y tuvieron una gran evolución en los dos años siguientes, gracias a la inyección de 32 millones de dólares por parte de DARPA. Actualmente BigDock se encuentra desplazado por, Sport, los cuales son versiones menos poderosas, pero más hábiles para subir y bajar por lugares complicados, además de ser más rápidos y fáciles de transportar, el Sport es capaz de responder a comandos de voz. Número 5 El Northrop, Grubman, X-47B, es un vehículo aéreo de combate no tripulado, su primer vuelo se realizó en 2011. Este proyecto pretende crear y operar un vehículo aéreo no tripulado basado en portaaviones. El proyecto fue financiado inicialmente bajo un contrato de 635.8 millones de dólares, concedido por la Armada en el 2007. Sin embargo, en enero de 2012, el costo total del programa de X-47B, había crecido hasta un total estimado de 813 millones. Sin duda X-47B, uno de los drones más avanzados a la fecha, se estima que es el paso previo a los aviones de guerra autónomos. Número 6 Se trata de un robot, humanoide, que tiene como misión adentrarse al fondo del mar, fue desarrollado por un grupo de especialistas de la Universidad de Stanford, ubicada en California. Sus manos y brazos están totalmente articulados lo que le permite realizar movimientos como un verdadero humano. Está equipado con un software de inteligencia artificial que le permite identificar objetos en el fondo del mar. Además, es controlado desde la superficie por un operador, quien puede ver lo que el robot tiene enfrente, gracias a un sistema de visión binocular, y puede sentir lo que Ocean One tiene en sus manos, por medio de un sistema de sensores de presión. Increíble, ¿no? ¿Qué es lo que el robot tiene en frente? Número 7 Programa informático, que consiste en crear voces muy parecidas a las de los humanos, este desarrollo permite que haya asistentes en los móviles mucho más personales, tanto que parecerá que se está escuchando un humano real. WaveNet aprende a generar simulaciones de voces emulando la frecuencia de los sonidos, la fluidez de los fonemas, y el ritmo de conversación de las personas. En una onda de audio, desmenuza a detalle, todos los matices de una voz real. Este modelo aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial basada en redes neuronales desarrolladas en Google y TechMean. Número 8 ¿Cuántas veces hemos deseado copiar la receta de un plato que nos ha gustado? Pero en un restaurante no tenemos asegurado que quieran desvelarnos sus secretos mejor guardados. Los aficionados a la cocina pueden contar ahora con la ayuda de PicDosRecipe, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que es capaz de deducir los ingredientes y la receta a partir de una foto de la comida. Después de entrenar al sistema con un millón de ejemplos, el resultado es que PicDosRecipe acierta con la receta en el 65% de los casos. Naturalmente, los ingredientes que no están a la vista se le escapan, pero para esto, el algoritmo puede utilizar algo de ayuda humana. Número 9 Elegir, qué ver en Netflix depende mucho de su sistema de recomendaciones. ¿Cómo utiliza inteligencia artificial? Netflix basa sus recomendaciones analizando qué tipo de series o películas prefiere el usuario. Hacerlo a cierta hora del día también da a Netflix información sobre los hábitos de consumo del usuario. Por ejemplo, si entre semana utiliza Netflix entre las 7 y las 9 de la noche, es posible que el usuario sea un adulto, utilizando su tiempo libre. En cambio, si utiliza Netflix entre semana por la mañana, es probable que se trate de un niño, aún cuando no se esté utilizando un perfil dirigido a ellos. Número 10 IBM, Watson, es utilizado en 55 hospitales y organizaciones sanitarias de todo el mundo. Uno de sus objetivos principales es asesorar a los profesionales de la medicina en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hoy, Grupo Ángeles Servicios de Salud de México y Hospital, Mare de Dens de Brasil ya están adoptando, Watson, For, Oncolo y, Solución Cognitiva que apoya la lucha contra, el cáncer de mama, pulmón, colon y recto. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos avances te quedarías, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle like, y suscribirte al canal. Hasta la próxima humanos, suculentos.